Jeje, y aquí está, nuevamente, el nuevo príncipe del guay gozureño, Jody Carinzaya Amigo, no me critiques si me ves tomando un caldo, tampoco me compadreses porque no estoy perdido Si veo ser un momento por evitar mi tristeza, a ver si hago mis penas en un vaso de cerveza A ver si hago mis penas en un vaso de cerveza Con mucho cariño, para Jonsito Manani, en Alto Pagasta ¡Vamos, yesita! ¡Baila, baila! Quiero brindar un vaso y otro vaso para mi amigo, quiero brindar con ustedes y decir salud por ella Disculpen si es algo malo que mi mente está extraviada, no da la culpa es de ella que jugó con mi marido Toda la culpa es de ella que jugó con mi marido Entre trago y trago lo intentaré, olvidaré el día cuando la amé, aunque sé que nunca lo lograré, porque ella vive dentro de mí Entre trago y trago y trago lo intentaré, olvidaré el día cuando la amé, aunque sé que nunca lo lograré, porque ella vive dentro de mí ¡Hueva chiquita, hueva! ¡Hueva chiquita, hueva! ¡Hueva chiquita, hueva! La cintura, la cadera, ¡ay qué rico! ¡Qué bonito! ¡Toma, toma! Y dónde están los cheleros, botellas arriba, los vasos arriba, botellas arriba, los vasos arriba ¡Vámonos al Cusco! ¡Sicroni! ¡Burubamba! ¡Salud, juicio mamadí! ¡Y de llora Marcela Serrano! ¡Echa! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos! ¡Y no te equivoques! ¡Somos los superauténticos del Perú! ¡Toma!